El uniforme que utiliza la compañía Jaiskibel Es un honor para mí ponerme hoy, como todos los 8 de septiembre se pone en la compañía Jaiskibel, este pañuelo, símbolo de la lucha por la igualdad y la diversidad en Unchardby. El compromiso del Carquín Podemos en la lucha por la igualdad nos llevó a presentar en este pleno una iniciativa para apoyar el desarrollo del alarde mixto de Irún y el de la compañía Jaiskibel en las fiestas de Ondarribia. Frente al desprecio y la discriminación explícita que éstas reciben, porque consideramos que es también una vulneración de derechos humanos. Fíjense, en 1999 la señora directora del Instituto Vasco de la Mujer, Charo Arteaga Anso, decía en este Parlamento que se debe garantizar el derecho de las mujeres que quieren participar en el alarde en igualdad de condiciones que los hombres, por considerar que de otra forma se vulnera el derecho fundamental de no discriminación por razón de sexo. Casi veinte años después oíamos a la directora de Macunde, Izaskunlandaida, este pasado 8 de septiembre, ante los gritos e insultos que recibió la compañía Jaiskibel, al igual que muchas de las personas que fuimos a Ondarribia, bueno, todas no. A algunas se les recibió con aplausos. A la señora consejera Uriarte la recibieron con aplausos cuando fue a ver desfilar el alarde discriminatorio. Una pena que no esté hoy aquí y algún día me gustaría que me explicara cómo se puede apoyar y promover una escuela coeducativa e igualitaria y a la vez apoyar un alarde discriminatorio. La verdad es que me cuesta mucho entender que se puedan defender dos cosas, esas dos cosas a la vez. La señora Landeira decía que los gritos contra Jaiskibel no coinciden con el sentir mayoritario de la sociedad sobre la igualdad y recordaba que son muchas las localidades que, con el apoyo de la ciudadanía, están dando pasos importantes adaptando sus tradiciones para garantizar la participación igualitaria de mujeres y hombres en distintas festividades y celebraciones. El pasado 8 de septiembre recorrieron toda Euskadi unas imágenes de Ondarribia en las que un grupo numeroso de mujeres, hombres, adultas, jóvenes y adolescentes eran fuertemente acosadas y hostigadas por participar en las fiestas de su pueblo. Una imagen que es muy negativa para el avance hacia la igualdad de mujeres y hombres en toda Euskadi porque es el caldo de cultivo para mensajes, discursos, declaraciones y debates en los que se llega a poner en duda el derecho fundamental de las mujeres a participar plenamente de la vida política, social, económica y cultural de las mujeres. Un año más, y ya son más de 20, las mujeres y hombres que quieren desfilar en una compañía mixta, las mujeres y hombres que desean participar en un alarde igualitario, tanto en Irún como en Ondarribia, se encuentran con unos ayuntamientos que poco o nada facilitan su derecho. En los alardes de Irún y Ondarribia, en Bilbao la comparsa Mamiki o en Vitoria las Nescas que se abren paso entre los blusas y en todos los ámbitos de la vida, las mujeres con el apoyo de muchos hombres están reclamando y poniendo en práctica desde hace más de 20 años una sociedad plenamente igualitaria en Euskadi. El avance es indiscutible, pero queda mucho camino por recorrer y las imágenes del día 8 son una piedra en el camino, un obstáculo para consolidar los valores de igualdad, convivencia y respeto a los derechos humanos de Euskadi. En un solo día, en una sola calle de la localidad vasca, de forma muy gráfica, impactante y ampliamente difundida en medios y redes, se manifiesta la cara más cruda del sistema que obstaculiza a veces de forma invisible y otras veces de forma explícita y violencia el ejercicio de sus derechos a las mujeres. Euskadi debe tener y necesita mensajes claros, firmes e igual de gráficos a favor de la igualdad. Se hace más que urgente que desaparezcan de nuestro imaginario el uso de plásticos negros y otros símbolos de rechazo a la participación igualitaria de las mujeres en fiestas y las instituciones públicas deben de implicarse decididamente y de una vez por todas para normalizar la participación de las mujeres en el alarde de Irún y en el de Odna Rivia en pie de igualdad. El pasado 8 de marzo nos recordaba de la mano del movimiento feminista que es necesario transformar todos, y digo todos, los ámbitos de la vida para conseguir la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, también en nuestras calles y también en nuestras fiestas. Y es urgente que dediquemos todos nuestros esfuerzos a la lucha para garantizar todos los derechos de todas las mujeres, incluido el derecho a la participación en una fiesta, porque solo mediante la participación igualitaria enriquecemos nuestras sociedades y las transformamos en más justas. Llevamos 23 años escuchando ruido en esa calle, la calle mayor, de apenas 300 metros. Llevamos 23 años, llevan 23 años con empujones, con pitadas, con abucheos y con insultos. Y no me vayan a hablar hoy aquí de la tradición, de mantener el rigor histórico, porque como casi en todas las tradiciones, esta también ha sufrido muchos cambios, por ejemplo, incluyendo a las cantineras, uniformes, así como a las personas que lo integran. Recordarles que los hombres que desfilan pueden haber nacido en Ondarribia, ser veraneantes o migrantes, o simplemente amigos de alguien que tiene un amigo que desfila. Sin embargo, a las mujeres de Ondarribia se les prohíbe desfilar, solo por ser mujeres, nada más. Fíjense un dato. Cualquiera de los hombres que están aquí en este Parlamento ahora mismo, el año que viene, el 8 de septiembre, podrían desfilar en el alarde discriminatorio de Ondarribia. Cualquiera de vosotros. En cambio, nosotras, las mujeres que estamos hoy aquí, no podríamos desfilar libremente en el desfile tradicional o discriminatorio. Desde el Carriquín Podemos creemos que ya son muchos años de ruidos, de insultos, de plásticos negros y también muchos años de piloto automático. Por eso decidimos traer a este pleno, a esta iniciativa, una iniciativa sencilla y simbólica, porque creemos que ya han pasado muchos años sin que se reconozca la injusticia que sufren las personas que desfilan en los alardes igualitarios. En ese sentido, entendemos que la representación única de la directora del Instituto Vasco de la Mujer es insuficiente. Es importante, pero insuficiente, porque el mensaje urgente es imprescindible para las mujeres vascas y toda la ciudadanía. Debe ser que todo el Gobierno vasco, representado por sus máximas autoridades, mujeres y hombres, estén comprometidos y defiendan sin fisuras los derechos de todas las mujeres, la igualdad y la convivencia con todos los derechos humanos en un lugar central, en todos los lugares de Euskadi. Es una pena que se acaba de ir el Endacari de esta sala, pero voy a seguir mi intervención. Por eso, en uno de nuestros puntos, no era otro que el Parlamento Vasco insta al Gobierno vasco a mostrar su apoyo sin fisuras a la igualdad de mujeres y hombres en todos los ámbitos, en todos los municipios de Euskadi, a través, entre otras acciones, de la participación de nuestra máxima autoridad, el Endacari, en los próximos alardes de Ondarribia e Irún, estando presente, junto con el resto de autoridades, al paso de las compañías en las que participan mujeres y hombres en igualdad de oportunidades. Por eso decía antes que Euskadi debe tener y necesita mensajes claros, firmes e igual de gráficos a favor de la igualdad. Y qué mejor que el Endacari, que es una pena que no esté ahora mismo sentado en su sitio escuchando esta iniciativa tan interesante, el Endacari de todas y de todos, acudiendo al alarde igualitario, dejando claro su compromiso con la igualdad y los derechos de las mujeres a participar en las fiestas. Y nos dicen que, si queremos negociar este punto, solo debería de quedar que el Parlamento vasco insta al Gobierno vasco a mostrar su punto sin fisuras a la igualdad de mujeres y hombres en todos los ámbitos y en todos los municipios de Euskadi. Piloto automático, que es lo que han estado haciendo durante todos estos años. Piloto automático. Mandamos al director de Macunde y piloto automático. Me gustaría saber, tanto por parte de la señora Rojo como por la señora Vera Saluce, que me digan cuál es el motivo por el que consideran que el señor Endacari no tiene que ir a recibir al alarde en los días festivos. ¿Por qué no quieren? ¿Es por protección? ¿Es porque no quieren que pase ese mal trago que pasamos las personas comprometidas con los alardes igualitarios y las mujeres y hombres que desfilan? ¿O porque realmente les importa poco lo que allí pasa? Gracias, señor presidente. Y el 30 de junio al alarde igualitario en Irún. Vesteriques, Esquerricasco. Esquerricasco, Arana Anderea, Iachiri Lutera. Si tomo agua porque me calma, me sigue calmando. A ver, ¿por dónde empiezo? Por un lado nos encontramos con un alcalde en Irún, alcalde del PSOE de la señora Mendía, que abre el ayuntamiento para que entremos las personas que queremos recibir al alarde igualitario y se marcha por la puerta de atrás para no tener que cruzarse con el alarde igualitario. ¿Y qué ha hecho el PSOE durante todos estos años? Callar, mandar a otros representantes de su partido y piloto automático. Me gustaría saber qué tiene que decir la actual ministra de Igualdad, Carmen Calvo, sobre esto. No sé si se lo han contado. ¿Y qué opina ella de esto que hace el alcalde de Irún en Irún? Señoras y señores del PSOE, ¿van a hacer algo más? Por lo que veo, señora Anderea, no se ponga nerviosa, que no pasa nada. Por lo que veo, en lo que han acordado con el PNV, se giran igual, se giran con el piloto automático que tanto les gusta a sus socios de gobierno. Por el otro lado, nos encontramos con la situación de desprecio y discriminación explícita que recibe la compañía de Heyskibel por parte de la asociación privada que organiza el alarde tradicional y el ayuntamiento de Ondarribi, que mediante carteles como los lanzados el año pasado se favorecía el enfrentamiento social y el machismo que tanto necesitamos erradicar. Alcalde, por cierto, señora Verás Aluce, que hace caso omiso de las obligaciones contraídas en materia de defensa y promoción de la igualdad que se desprende de nuestro actual marco legal. La igualdad es un derecho fundamental, con reconocimiento internacional, que empieza en nuestras calles y pueblos. Normalizar la participación de las mujeres en todos los ámbitos requiere de un esfuerzo colectivo y de un compromiso social e institucional claro y definitivo con la igualdad real entre mujeres y hombres. Y el alcalde del señor Urcullu, que lamento nuevamente que no esté aquí escuchando este punto que le interpela tanto, el alcalde del PNV no solo no recibe la compañía de Heyskibel, sino que además, y esto nos parece muy grave, dirige un ayuntamiento que carece de una persona técnica de igualdad y de un plan de igualdad. ¿Es este el compromiso del PNV con la igualdad? ¿Con ayuntamientos como el de Onda Rivi, que no tienen plan de igualdad? ¿Que no tienen plan de acoso machista? ¿Que no tienen plan de acoso sobre las violencias sexuales ni machistas? El señor Urcullu tiene como objetivo, es que queda súper bien el papel, situar a Euskadi entre los primeros países europeos en el índice de igualdad de género y en la lucha contra la discriminación laboral. Muy bonito. Pero permítanme que les diga que ante la ineficacia de su Gobierno para poner fin a un problema de desigualdad, ante un problema de machismo, lejos nos vamos a quedar de ese objetivo que tiene el señor Urcullu. El problema estructural, señora Rojo, pasa por unas instituciones que rechazan la participación de las mujeres en sus fiestas. Ese es el problema estructural que existe. Dos alcaldes, uno del PSOE y otro del PNV, que no están haciendo su trabajo. Representar a todas y a todos. Y que vaya a la endacada y máxima autoridad sería hacer un gesto simbólico de cara a la ciudadanía y a sus alcaldes de que la igualdad está por encima de todo. Señora Juana de Benguechea, hay un concejal de PP de Ondarribi que va a la Iglesia y al paso de la compañía de G. Esquivel saca un cartel que pone Betico Alardea. Mira, quiero recordar, porque me parece que sube importancia, que el Tribunal Superior de Justicia vasco falló a favor del Alarde mixto alegando que en una celebración pública no se puede discriminar por razones de género. ¿Qué hizo entonces el Alarde tradicional? Pues una serie de maniobras para conseguir privatizar el desfile y así esquivar las exigencias del Tribunal Superior de Justicia vasco. Y como en Guipúzcoa no pudieron formarse como asociación porque incumplía la ley, pues se fueron a Navarra. Por el bien de la tradición, se establece su base en Navarra. Nadie está diciendo aquí que haya un Alarde que no desfile. Nadie está diciendo que no desfile alguien. Estamos diciendo que tengan derecho a desfilar todos y todas. Es un Alarde público e igualitario. Y que las mujeres que quieran participar en ese Alarde lo puedan hacer libremente, porque es su derecho. Y el señor de la Cádiz, repito, es el máximo representante y debería ser el símbolo del respeto y de demostrar su compromiso con la igualdad. Porque a otras fiestas sí va. Le vemos en el 2004 Urcullu en la balconada recibiendo a Celedón. Muy interesante. Mira, dos días después, antes de hablar de la Vendimia, la fiesta de la Vendimia, de la Rueja a la Besa. Otra fiesta que no tiene ningún problema. ¿Por qué no acudir a una fiesta en la que se está generando un problema y decir basta ya de machismo y discriminación? ¿Por qué no le planta cara al alcalde de Onda Rivi y le dice sí o sí, atendemos a todos los Alardes por igual? Otro más. Dos días después del alarde de Onda Rivi, visitando a Noeta. Esto es más importante, las obras de Noeta. Esto es más importante que ir a mediar y a recibir a un alarde igualitario que está luchando por la igualdad entre mujeres y hombres. Y que les quede claro a todas y a todos, esto no es un problema de convivencia. Esto no es un problema de convivencia. Esto es un problema de discriminación porque lo único que se prohíbe es a las mujeres a participar en las fiestas libremente. Y punto.